Música El curso, la expectativa que tenía era poder conocer todos los casos que se han visto, digamos, desde afuera pero ver cómo se ha hecho ha sido una experiencia completamente distinta porque la ciudad me ha parecido amable, acogedora pero por otro lado he visto que el centro de todas las cosas y todos los proyectos han sido las personas que es lo que encuentro más importante de todo este curso. Música Bueno, en el momento del curso de Urbanismo Social me está gustando mucho me estoy aprendiendo un montón porque además estoy sacando temas que no esperaba que se tocasen en el curso y todavía me he quedado unos cuantos que quería, los que quería profundizar y supongo que en estos días que quedan se tratarán. Luego una de las cosas que más me está gustando son las salidas de campo porque bueno, no está acostumbrado a ver la realidad en fotografía y tal pero no es lo mismo hasta que no lo ves tú por tus propios ojos. El curso ha sido muy interesante tiene un equilibrio muy bueno entre la parte teórica y los casos prácticos las visitas de campo han sido supremamente interesantes porque le da uno como una perspectiva de lo que es la realidad de la resolución de conflictos urbanos el intercambio de experiencias y conocimiento con los estudiantes internacionales también creo que ha contribuido mucho a que sacan ideas como nuevas ellos traen una visión muy objetiva del conflicto de Panemedeci porque no viven acá entonces complementa mucho y muy bien lo que nosotros digamos aportamos de los estudiantes que somos de aquí de la ciudad. La hicimos aquí en Eafit porque me invitaron el decano de la facultad de Economía y el director de la carrera de Economía porque no tenían estos cursos en la universidad y pues la experiencia ha sido fantástica los alumnos muy buenos muy interesados en el tema hemos hecho casi 10 días de precios de transferencia 4 horas al día y ha estado muy bien. Sí, para mí es un placer estar aquí los estudiantes realmente su participación muy activa es un curso basado en casos entonces en la discusión de casos se plantea una situación real y lo que se quiere ver es cómo se solucionaría no es que hay una respuesta en particular que tú digas esta es la única solución finanza es una rama de la microeconomía es una ciencia social entonces hay mucho de discusión se tiene que tomar una decisión como todo gerente pero al final siempre hay posibilidades de ventajas y desventajas de distintas estrategias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!